Ay que de verdad que ahora si me siento como que estoy en el parque del oeste Uy chicas Yo putear así, con peluca de pelo natural Dura Magali Hola chicos como están? Les mentí, si me cambié Ja 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 Estamos de regreso con la segunda toma Del segundo episodio de la primera temporada de Drag Race España Y les voy a decir algo Hoy si estoy digamos hasta que contenta De que me haya pasado lo que me sucedió con que me tumbaran los dos primeros episodios Porque luego con la ayuda de muchos de ustedes que me ayudaron a entender aún más El porqué de los looks Creo de que hoy ya pienso un poquito diferente a como pensé el día que les hice la revisión original Así que todo pasa por una razón Quizás era para que yo escarmentara Para que yo viera de verdad a fondo Y entendiera mejor un poquito las cosas Así que estoy muy feliz Porque creo que hoy si voy a hacer una revisión justa Sin más Vámonos enseguida con nuestra mini intro Y comenzamos con esta revisión Suscríbete, comparte, comenta, regálame un like Los amo mucho Hashtag veneno pa' tu piel Y comenzamos la semana con un mini reto Donde sale esta cantidad de macho potente Macho bravo Macho español Yo me atrevería a decir que el pit crew más rico, jugoso, delicioso Con un buen chorizo, cara, cuerpo, pelo Definitivamente señores son los de España Hombres más bellos de pit crew que los que hemos visto aquí No ha habido en ninguna otra franquicia Ni siquiera en la original de la vieja fraqueadora Hay que conformar estas palabras Cada chico tiene una letra Sale disperso Y le toca a las competidoras poder ver Con esas letras Cuál creen ellas sería la palabra que estarían conformando Inti demostró que tiene un cerebro Y casi ahí que estuvo cabeza a cabeza Con Pupi Poison Pero Pupi descubrió más palabras Y fue así como se llevó el win de el mini reto Lo que lleva a que entre Pupi Poison Y Ugacio por haber sido el que ganó la semana anterior Tengan que conformar dos equipos Para hacer la grabación de una canción para el programa Una canción al más puro estilo Eurovisión Tienen que hacer coreografía Grabación en el estudio Pupi escoge a su equipo Igual Ugacio dejando de últimas a Killer Queen Que termina en el equipo de Ugacio Por decantación Porque es el último Que da Vulcano Y se añade entonces al grupo De Pupi Poison Yo no sé por qué A Vulcano lo dejaron de último No sé si fue Shea No sé si fue que Hay algo más a fondo Que no sale en cámara Que las chicas Sienten hacia él O le temen Porque quizás no lo sientan A la altura de ellas Quizás sea por las plataformas Que a lo mejor ellas pensaron Que como iba a ser Un número de canto y baile Él no iba pues como que A poder desarrollarse mucho Sea cual sea el motivo Lo dejan de último Nadie lo quiere en su equipo Pero como hay que meterlo en uno A cojones Entonces se queda En el de Pupi Pupi llama a su equipo Las cinco y cuarto Y entonces El equipo de Ugacio Le llaman las Metadonas Un momento más En el que falla un poco La edición Porque si vimos a las chicas Grabando los temas Con mi esposo Surprenderlos Que de hombre Lo veo de verdad El señor muy guapo Pero nunca vimos A las niñas Montando la coreografía Tampoco es que hicieron Una gran coreografía Ellas se defendieron Como pudieron Llega entonces Así el momento De presentar el reto La verdad La canción No me gustó Pero si tuviera Que escoger un equipo Para mi el mejor Fue el de Pupi Las letras A pesar De que eran Un poco más cañeras Más pop Más como que No estamos buscando aquí Una canción Para que gane un Grammy Estamos buscando una canción Para jotear Para gozar Para disfrutar ¿Verdad? Entonces Aunque no eran letras Muy intensas Pero si vi Mejor composición Si vi Mejores líricas En el equipo De Pupi Poison El otro equipo De Ugacio Yo creo que fue Vergonzoso Las voces No estaban En el mismo tono Por ejemplo Yo sentía que habían Tres chicas Que estaban Más integradas Pero se me quedaba ahí La voz Como casi Que en susurro De Carmen Farala Que me rompía Pues el tema Como tal Era como que Todas iban más En una misma nota Cantando casi Que al mismo ritmo Pero entonces Luego Chocaba mucho La voz casi De susurro Que había hecho Carmen Farala En el equipo De Pupi Creo de que Hubo mejor Fusión Vocal Unas con otras Y también Creo que las letras Fueron un poquito Más Profundas Que a pesar de ser Una canción Pop Pero si tenía Un poquitico Más de sentido Así que a las 5 y cuarto Le doy 7 de 10 Y a las metadonas Le doy 4 de 10 I'm sorry Con excuse me Y entramos Al runway Principal Con la gran Presencia En el jurado De la única Inigualable La RuPaul Cabeza de Cebolla Paca la piraña Me mie con ese video Seguro que ustedes También lo vieron Me morí Como le dijo Cosas súper cómicas A la RuPaul Es que la paca Es muy loca La amo Paca Ábreme la puerta Paca Paca maricón Y viene otro Pequeño desmadre Que obviamente Todos nos dimos cuenta Y es la producción Una vez más Cagándola Al parecer Es como que A unas chicas Se les dijo Que tenían que ir Vestidas como la veneno Pero a otras Se les dijo Que no Que había que hacer Un tributo Porque no es lo mismo Un tributo Es como que tú Desde tu creatividad Hagas algo Que se vea Que está homenajeando Rindiéndole culto A una persona Por otra parte Ir vestida Idéntica Tal cual A la persona Ya es totalmente Diferente Yo vi Algunas chicas Que trataron De recrear Looks Lo más parecidos Posibles A los de Cristina Y vi otras Que se fueron Más por Lo de El tributo Que a pesar Que no era un look Exactamente igual A los de Cristina Pero en su totalidad Tú si podías ver Ese tributo Ese respeto Esos elementos Que te indicaban De que obviamente Era algo para Cristina La veneno Así comenzamos Por la primera En salir Que es Sahihuevalda Este look Me alegro Que estoy haciendo La revisión Por segunda vez Porque ya Si después Gracias a la ayuda A muchos de ustedes Lo pude Entender Ya me cuentan Que el abrigo Blanco Es el que tenía Joselito En etapa De adolescentico Cuando estaba Ya crecidito Cuando se lo quita Pues entonces Sale con esta capa Que ya vi Que de donde vino Es un tributo A Palomo Spain Que hice una sesión Fotográfica Con la veneno Casi que en sus últimos Tiempos Donde la veneno Salió pues Desnuda Solo cubierta Por esta hermosa capa Que cuando investigué Y leí Descubrí Que después Más adelante Hasta la mismísima Billion Se la utilizó Cuando estaba En su segundo Embarazo Así que en esta Revisión Si le doy Mis respetos A Sagitaria Salvando el tema De aquellos huevos Hinchados A los cuales Le dedico esta poesía Temble una vez En la reja A la entrada De la villa Cuando la bárbara abeja Picó en la chocha A mi niña Ja 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 Sale Pupipoison La cual viene Representando Una de estas etapas En la que Cristina Pues ya estaba Un poco más Abandonada De su figura Creo que fue En la parte Cuando Cristina Ya había pasado Por prisión Que había ganado Peso De todas formas Desde que yo veo A Pupi Entrar A mi Si me dio Ese parecido Esa similitud Al look De la veneno Pero Muchos de ustedes Se empezaron a meter En mi cabeza Y me pusieron Algo en lo que Ahora no puedo Sacármelo Y no puedo Dejar de pensar Y es que dicen Que más que A Cristina Lo que parecía Era la tigresa Del oriente Pero bueno Cristina Tigresa del oriente Lo que sea Madonna Pero lo cierto Es que No sé Yo si vi Por lo menos Ahí la intención De algo Viene Drag Vulcano Que a mi Me ha encantado Este para mi Que fue De los que recibió El memo De que era Tributo Y no Un look Idéntico Porque el Como pueden ver Reinterpretó Básicamente Toda la vida De la veneno En su outfit A mi me encantó En rojo Completo Que como ustedes Saben Como bien decía Cristina Rojo sangre Rojo pasión Rojo putón Adore el look En rojo Adore la riqueza De toda la pieza Del pecho Adore su maquillaje Dios mio Tiene las mejores Manos ese niño Y que Les puedo decir De la perra Pieza de la cabeza Donde Era como Como esta especie De diosa Y en cada punta Era una fotografía Señores De la Cristina Desde que nació Hasta que falleció Que cosa Más linda Que esa Como si fuera Poco Que no lo es Sale cubierta En una fucking Capa Que literal Es la misma De la cubierta Del libro De la Cristina Que de hecho Mi amiga Vicky Lo compró Lo tiene Lo leí Oh Que lindo Comprense el libro Porque van a leer Muchas cosas Espectaculares Que no salieron En la serie La Vicky Mi hermana Lo tiene Lo leía Ya en Los Ángeles Para mi Vulcano Mis respetos Mi amor Tiene Inti Que se presenta En la pasarela Y yo Me desviví ¿Por qué? Porque enseguida Me acordé De Joselito En comunión Además De que el look Se veía Limpio Y hasta De cierta manera Con un toque De moda Cuando ella Hace el reveal Y se queda Con ya esta parte Más de Cristina Más Bone shell Más explosiva Más pechugona Igual me lo viví De hecho En la revisión Que perdí Yo a ella Le dije cosas lindas Porque a mi El look De Inti Si me encantó Tanto el primero De la comunión Como el que traía Debajo Yo recuerdo Perfectamente Ver a Cristina Utilizando algo así Como que Tejido Transparentón En forma de net En forma de malla Que se le veían Las tetas No idéntico Como el de Inti Pero si recuerdo A Cristina En un look Así Para mi Que esto estuvo Espectacular Incluso cuando a Paca Le preguntaron Ella dijo De que Inti Era una de las que Más le había dado Vibra De veneno Y viene Killer Queen Como siempre Que parece Un carnaval De feria Cargada De todo Había demasiado Yo no vi Tributo a Cristina Yo no veo Por qué Hay que celebrar O imaginar A Cristina Como la diosa De las trans O como el ángel Trans Cuando en realidad Cristina vivía Como trans Pero no era Necesariamente Un ejemplo A seguir Para el colectivo Y espero que nadie Se ponga bravo Pero es la verdad Que Cristina Fue icónica Nos dio momentos Únicos en televisión Vivió como quiso Hizo Lo que le salió De su chocho Pero honestamente Al menos En los medios Yo considero De que Cristina Nunca fue Un buen ejemplo Representativo Para nosotras Las chicas trans Eso es un calificativo Que es muy debatible En general Un look Cargadísimo Es lo que menos Me ha gustado De Killer Hasta lo que va De competencia Su maquillaje Si lo adoré La peluca También me gustó Pero en general Obviamente Tampoco era un look De Cristina Era tributo Pero es que Como Ni como tributo Me lo viví Viene Dobima Que para mi La verdad Creo que ha tenido Uno de los más Icónicos Adoré Amé Entendí Desde que salió La peluca rubia Un poquitico Con volumen Corta Sin pechos El típico Trajecito Este Bien cañero Bien gozón Enlates Vinil El look Que todos recordamos De cuando Cristina Casi que empieza A hacer las calles Todavía en modo Travesti Que no se había Intervenido Quirúrgicamente O se había Inyectado jugo En casa De la Carmen Moreira Pero El look De Dobima Fue icónico Es uno En los que Más segura Ella se ha sentido Esta niña Yo la vi Y se me salieron De verdad Par de lágrimas Fue icónica Y aquella frase Cuando se vira En la chaqueta Ya yo dije No Espectacular Probablemente Mi favorito De la noche Y viene Arancha Que lo dije En la revisión Primera Que se borró La gente Me canceló Me dijo Horrores Me dijo Hasta culo Pero Yo no puedo Ser hipócrita Y lo dije En esa vez Y lo repito Ahora A mi Si me gustó Yo de hecho Recuerdo a Cristina En esta etapa De ella De cuando Estaba Verdad Transicionando Ya de lo que era Cuerpo de nene Allá Pues empezar A vivir Esa feminidad Yo si recuerdo A Cristina Utilizando Un outfit negro No igual Pero si muy similar A este Además El pelo Me lo da Me da también El look Y a mi La verdad Es que yo Si veo En ese outfit Un poco De Cristina A mi me llega Sobre todo Con los pechos De nene De varón Descubiertos Bien así Como que Que pase lo que tenga Que pasar A mi no me molesto Yo no lo veo Ofensivo O que esté Enajenado De quien era Cristina A mi me llega La vibra Sale Ugacio Un maquillaje Épico Único Espectacular Un outfit Creativo Dominante Llamativo Como poca gente Quizás Tuviera la capacidad De hacerlo Pero ¿Dónde estaba Veneno? Ni era un look De veneno Ni se veía Tributo a la veneno Esto era un cómic Esto era un Marvel Studios Esto era un Capitán América Esto era No sé qué Verga Pero yo creo De que a él Se le fue la marca Totalmente Aquí no había Nada de Cristina En lo absoluto Mírele Como le mire Porque el digo Que se pegó En la espalda No era suficiente Para uno poder Ver Algo relacionado Con Cristina Sale Carmen Farala Con una propuesta Muy interesante El maquillaje Como siempre Limpio Épico Ella se conoce Muy bien Su cara Adore la peluca Yo vi a veneno En ella Cuerpo espectacular Esta idea De la serpiente Enredándose Por todo su cuerpo Terminando Con la gran cabeza En su brazo Era algo Un poco Carnavalesco Disfraz Pero elevado Se veía El trabajo No estaba Sucio No estaba mal hecho Estaba muy Bien logrado Sobre todo La cabeza De la serpiente Yo lo vi Me di cuenta Ok No es un luz De veneno Es tributo Pero es un muy Buen tributo Porque que mejor Que salir sexy Provocativa Luciendo una cara Que te daba veneno Pero encima de eso Enredada en una serpiente Que lo que destila Por la boca Es veneno Y así era el nombre De nuestra Cristina El nombre de calle El nombre de guerra So este a mi De verdad que me gustó Muchísimo Aún así Yo reitero Que Cristina Debe estar Revolcándose De odio En la tumba Ya entendiendo Yo De que la producción Pidió una cosa Unas Y otra cosa Otras Aún así Yo considero De que Se pudo haber Hecho mejor Tributo Ella tenía Cositas más Lindas Sobre todo La ropita Muy bonita Muy sensual Que ella utilizaba Sobre todo En los tiempos Cuando estuvo Haciendo En esta noche Cruzamos el Mississippi Ahí Cristina Utilizó Cositas Elevaditas Bonitas Chulitas Pero creo que aquí Ha habido más Una intención De representar La serie Veneno De los Javis Y no A la real Cristina Por eso No estoy Contenta Y creo De que ella Tampoco Debe estar Feliz Desde el cielo Mirando esto Gana Carmen Farala La cual Ganó Por su Por su look Así que No me sigan Diciendo Toda la gente De España Tanto Chicas Que están En el Cas Como los Que le Apoyan Y público En general De que El look En España No vale Nada Porque hasta Sagitaria Dijo eso En twitter Mi amor Definitivamente El look Si vale Mucho Porque si no Fue Por el look Entonces Carmen Farala No hubiera Ganado Porque en el Reto de divas La verdad Dio asco De hecho Ella era La que Con esa Voz De susurro Rompía La armonía En la canción Entonces A mi No me digan De que El look En España No se Tome en cuenta Que apenas Vale Que apenas Aporta Que solo Se hace Básicamente Para desempatar Por un punto O dos Entre quien Gana Y quien No No señores Ellos Obviamente Si Están También Tomando Fuertemente En cuenta El look Yo me imagino Que sea Quizás Un 50 50 Puede Que un 60 El reto Un 40 El look Pero a mi Que no me tomen De pendeja Diciéndome De que No importa Que es para Desempatar Y le dieron El win De la semana Entonces Tu me vas A decir A mi De que El look No tiene Peso Mira niña Retírate Me molesta Que haya ganado Carmen No Si se veía Muy bella Pero Lo que si me choca Es El asco Que dio En el reto Principal En el número Musical Si tu me preguntas Yo considero Que la que quizás Debió haber ganado Por todo el trabajo En general Era Pupi Poison Por qué Porque su look Si creo Que se entendía Full Que era veneno Hizo un buen Grupo musical Escogió muy bien A las chicas Estaban más Armónicas Más En sync Estaban Como que Más Fusionadas Una con otra Yo si podía ver Hasta cierto punto Un grupo musical Entre el trabajo Del grupo Más con el look Hubiera sido justo Que probablemente A ella Se le hubiera dado El win de la semana De todas formas Recalco No me molesta De que haya ganado Carmen Farala Pero tu sabes Que el look De hecho Yo hallé Más épico E icónico Que el de la Carmen El de la Dobima Mi amor Ese traje de la Dobima Era demasiado Era todo Para mi Ese fue El que me sacó Los ojos De pasión En este runway Al Baron Deciden enviar A Vulcano Aún no entiendo Por qué Y junto con él A Arancha Castilla De la Mancha Estoy yo De acuerdo Pues No mi corazón Y te digo Por qué En el número musical Tanto Vulcano Como Arancha Estuvieron en lo que Considero yo El grupo más fuerte Y ambas dos Hicieron un trabajo Bastante decente De hecho La letra De Vulcano Fue una de mis favoritas Cuando vamos Al runway Tenemos A una Arancha Que si Yo sé No se ve cara Pero por lo menos Para mi Si me está pasando Toda esa energía De Cristina Y tenemos a Vulcano Que no era un look Idéntico A algo que haya utilizado Cristina Pero sin embargo Creo que ha hecho El mejor tributo Posible Que se podía ejecutar No me hace sentido Como dos personas Que hicieron Relativamente bien En el número musical Y que no llegan A dar ese Asco En la pasarela Les toca irse Al baron Si tu me preguntas A mi De corazón Y esto no es Nada personal Mi baron Era Ugacio Y Killer Estuvieron en el mismo Grupo musical Ninguna de las dos Lo hizo bien No me gustaron Sus letras Killer Se defendió mejor Pero el Verso de Ugacio Daba risa Hasta Mioki Con sus paticas Me compone Algo mejor Yo soy Ugacio Crujiente Really bitch Y luego venimos A la pasarela Y Ugacio Sale Épica Pero no hay Por donde Ver a Cristina No hay por donde Ver a la veneno Y por lo tanto Para mi Por muy bien Que se vea Pierde totalmente Mi respeto Porque sencillamente No cumpliste Y en el caso De Killer Igual Era demasiado Había mucha información Nada tenía que ver Con nada Una devoción Casi religiosa Por algo que Yo siento Con esta mente En vida Cristina Nunca se lo ganó Y bueno Llega la gatada Del siglo Deciden eliminar A Vulcano Algo que todavía No lo supero Algo que todavía Me tiene llorando Por las noches Mi chocho Llora Por este Hombre Tan guapo Tan espectacular Tan bien preparado Tan bien maquillado Tan bien arreglado Tan icónico Tan épico Era muy pronto Para que una persona Tan fuerte Como Vulcano Se fuera de la competencia Y sobre todo Con el pretexto De que no ven Versatilidad Como tienen los huevos Como se atreven En un segundo episodio Cuando esta verga Acaba de comenzar De ya estar Pidiéndole A un artista Porque al final Las 10 Son artistas Versatilidad Cuando ninguna Se ha desdoblado Porque si Es verdad En plataformas El niño Siempre estaba Pero entonces Carmen Siempre se seguía Haciendo la sexy La del cuerpo Y la bonita Y Killer Seguía trayendo 40 mil cosas Encima Y Ugacio Seguía pintándose Completo la cara Como si fuera Un Andy Warhol Y no se había hecho Aún digamos Que un maquillaje Fish O cara de mujeres O cara bonita Y así puedo ir Una por una O sea El punto es Que nadie Hasta ese momento Había demostrado Versatilidad Ni se había salido De su zona de confort Eso es muy feo Muy gacho Muy sucio Prácticamente Eliminar a alguien Porque no ven Versatilidad Cuando es que Nadie la ha demostrado Nadie Ha demostrado La versatilidad No fue hasta El tercer episodio Donde ya Seguimos A una chica Saliéndose De su zona De confort El leasing No fue la gran cosa Estuvo No fue malo Tampoco fue bueno Y nada Así termina esta revisión Espero que estén de acuerdo Si no están No pasa nada Las opiniones Son como los culos Todos tenemos uno Pero este es mi pensar Muy mío Muy propio Y espero que les haya gustado Gracias por acompañarme Por aguantarme Por haberme dado El derecho El permiso De unirme al tren Aunque fuera tarde Porque cuando empezó La temporada Yo ni siquiera estaba en Miami Estaba en Los Ángeles Las revisiones primeras que subí Salieron tardísimo Perdí las dos Ahora las estoy volviendo a subir Pero de verdad Lo estoy haciendo con mucho amor Y con mucho cariño Gracias chicos Por haber venido Y nada Pues nos vemos entonces Muy pronto Con una nueva revisión Adiós Digo No